Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Y el circo de ranaldas Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana, sal, parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tienes que ser un muñeco Ya me voy Y si hacemos un muñeco No tienes que ser un muñeco Y ya me voy Un, dos, un, dos, tres, cuatro Estamos invitados a tomar el té La tetera de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío Yo la abrigaré Me pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La retó en inglés Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo Porque, porque, porque ¡Oh! ¡Ya! Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del jacaranda La vieja está en la cueva Pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva Del jacaranda Se ríen las ardillas Porque el viento le hace cosquillas Al jacaranda El cielo en la vereda Dibujado está Con espuma y papel de seda Del jacaranda Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del jacaranda De jacaranda Un, dos, tres, dale Se me pinchó la bicicleta No importa igual me río Perdí el colectivo No importa igual me río Está lloviendo y no tengo el paraguas No importa igual me río La gente me mira, me ladra No importa igual me río Me río Lézanlo Qué grande Qué lindo rato Que hemos pasado Con la hermana Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Tu ruleca Es un caso singular La gallina Tu ruleca Está loca de verla Y vamos todos y dicen La gallina tu ruleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina tu ruleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina tu ruleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve Déjenla a la gallinita Déjenla a la pobrecita Déjenla que ponga diez Dejenla a la gallinita Déjenla a la pobrecita Déjenla que ponga diez Die, 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 die Y le dice Y si hacemos un muñeco Lo ubica Tengo un micrófono Y tengo un gran amigo Y si hacemos un muñeco Me vamos a jugar Ya no te puedo dejar más Hermana, sal parece que no estás Soñamos ser amigas Y ya no más Y ya no más No entiendo lo que pasó Todo el mundo Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Ya me voy Y si hacemos un muñeco Y se vamos a jugar No tiene que ser un muñeco Y ya no más No entiendo lo que pasó No, no, no Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Y ya me voy Y ya no más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.